¿Qué es la operación de la radioestación de la zona? La radioestación lo retransmite al móvil de cuadrícula, el móvil de cuadrícula tiene que llegar al lugar, verificar el siniestro, comunicarse con la comisaría, la cual depende, y recién ahí hacen el llamado al cuartel de bomberos. Eso puede tardar de 5 minutos o hasta media hora, como no ha sucedido. Y el tema es que cuando nosotros llegamos a las intervenciones, el humor de la gente no es el más bueno, ya de por sí por la emergencia o la desgracia que está sucediendo. Y bueno, tenemos agresiones verbales que son las menos complicadas para nosotros, agresiones físicas, daños a los equipos, a los camiones que los cascotean. Entonces, el pedido a la población es que en lo posible se comuniquen directamente con nuestro cuartel. ¿Cuál es el número de teléfono? Bueno, el teléfono de los bomberos de José Paz, el 02320, la característica, 422-222. El que llama a nivel local, una llamada local, directamente marca 422-222. Marcelo, otro tema muy importante es la quema de pastizales. Bueno, ese otro temita que desde días antes de la fiesta hasta la fecha se incrementó notablemente. Yo lo que le pido a la gente es que si va a arrojar residuos y luego los va a quemar, es que prepare ese pequeño lugar. Ya sea junto a un campo o donde lo haga, es que limpie primero un sector y sobre ese sector haga la quema. Porque los incendios a veces parecen inofensivos, pero hay que tener presente que hoy los campos que aún quedan o las extensiones grandes que hay, ya no lo son tanto y están rodeados de viviendas. O sea, que sepan que al final o del otro lado de ese campo hay viviendas, a veces precarias. Entonces ya no es solamente los pastizales los que se queman y los árboles, sino que el riesgo, y de hecho se han quemado, viviendas. ¡Gracias!